Si, sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas a Dios Hoy, abra el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Dice que está lleno de un cerebro de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles llegan la iglesia se alegra Ella canta y ahora ella ríe y congrega Enfrenta al infierno y combate el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de un cerebro de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí